Noticia de última hora El mundo del cine está de luto Imagínate un actor que fuera más famoso Que fuera considerado mejor E incluso mucho más guapo Que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Tom Cruise juntos Bueno, ese actor sí existió Y se llamaba Sean Connery Y digo existió porque hace tan solo unos momentos Se acaba de informar que murió a los 90 años Tal vez su nombre no te suene Pero realmente es toda una leyenda El actor fue el primero que llevó el papel De la gente 007 a la gran pantalla Sí, él fue el primero que dijo Bond James Bond Y no lo hizo una vez, sino lo hizo en 7 películas Durante su carrera como actor Que duró varias décadas Ganó un Oscar, 2 premios BAFTA y 3 globos de oro Pero no solo era una cara bonita Y un héroe de acción Sino también podía interpretar papeles de comedia E incluso bastante dramáticos Es por eso que él participó en películas brutales Como La Casa del Octubre Rojo Indiana Jones y La Última Cruzada Y La Roque Ahora bien, tanto fanáticos como la crítica cinematográfica Han calificado a Sean Connery Como el mejor actor que ha interpretado a la gente 007 En la franquicia de James Bond Sí, su Oscar lo ganó en 1988 Cuando fue nombrado mejor actor de reparto Por su papel de experimentado policía en Los Intocables Fue tan querido y apreciado Que en el año 2000 Fue nombrado caballero por la reina Isabel II Eso sí, la vida de Sean Connery No fue nada fácil Era hijo de un obrero católico Y de una empleada doméstica protestante Esa sí que era bastante pobre La familia de su padre había emigrado de Irlanda En el siglo XIX Y su madre, en cambio Venía del norte de Escocia La casa de la infancia en Edimburgo de Sean Connery Realmente era una habitación de una vecindad Con baño compartido Y sin agua caliente Dejó la escuela a los 13 años Sin calificaciones Y trabajó entregando leche Puliendo ataúdes Y colocando ladrillos Antes de unirse a la naval De las Fuerzas Armadas Británicas Pero hoy tampoco pudo hacer mucha carrera Porque a los 3 años Fue invalidado el servicio Tras padecer de úlcera péptica Eso sí Siempre fue un hombre duro Incluso cuando era joven 6 pandilleros intentaron robar el abrigo Sean Connery los enfrentó Y al final terminó ganando la pelea Como lo haría James Bond Después de salir del ejército Se ganó la vida de cualquier forma Conducía camiones Trabajaba de salvavidas Y en otros oficios sencillos Pero entonces por su porte Fue contratado como modelo Y es que él también hacía mucho ejercicio Entonces le llegaría la oportunidad Que cambiaría su vida Esta fue Interpretar a James Bond Para muchos La actuación de Sean Connery Como James Bond Ha sido insuperable Era caballeroso y cortés Pero de corazón frío Realmente Si quieres saber Cómo eran las novelas James Bond Tal cual Tienes que ver las películas De Sean Connery Pero ahora Él se ha ido Es así que descansa en paz El primer James Bond Sean Connery Antes de irme Te invito a que me sigas En mi canal de misterio y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye Gracias por ver el video.